María Elena Dering Hola, que rico saludarnos, muchas gracias por todas esas flores María Elena, ¿de cuál es Dering? ¿de la Dering? ¿de Rosso? ¿de dónde? De Santa Cruz de la Sierra Ah, de Santa Cruz de la Sierra Mi papá era boliviano, mi papá era boliviano, de origen alemán pero boliviano No tengo nada por aquí en Cali Pues mira, María Elena, vamos a hacer un ejercicio hoy diferente Vamos a través de canciones a recorrer un poco tu vida, tu historia, tus momentos importantes Y arranquemos de una vez con esta primera canción Volumen, por favor, cerremos los ojos a ver a dónde nos lleva Adelante Estabas en Colombia, estabas en Colombia y prontito ibas a viajar a Europa Hablemos de ese momento en tu vida La canción de la vida, diría yo Wow, Hotel California Sí, definitivamente Wow, solamente 16 años tenía en ese momento Y sí, estaba a puertas de viajar a Londres Me iba a estudiar a Europa A puertas quiero decir que la descubrí en junio y en agosto me fui Y ya casi que quería cambiar mi rumbo En lugar de irme para Londres, me hubiera gustado irme para California Pero no, no me arrepiento ni un minuto de haberme ido a Londres Marielena, con esta canción descubriste que te gustaba el rock Que iba a ser tu música favorita de por vida Soy rockera No, rockera de por vida además Porque después llegué a la Meca Londres Imagínense Londres a finales de los 70 y comienzos de los 80 Estaban todos Todo lo mejor de la música Del rock Y del hard rock Y de todas estas cosas Y realmente crecí Escuchando rock Porque después llegaron todos Queen Jet Trotel Sting Dara Straits Bueno, Elton John Estaban todos en ese momento Pat Benatar Blondie Los oí y los vi a casi todos Super Trump Super Trump Bueno, Pink Floyd Que fueron casi que uno de mis favoritos Y que tengo la colección completa Gracias a un regalo maravilloso Que me hizo un colega y amigo Osvaldo Ríos Me regaló la colección completa A Pink Floyd Aunque yo Porque yo había dejado mis acetatos En Londres En Italia En ese momento Bueno, ¿cómo te empezaste a acomodar tan jovencita A esta nueva vida A esta nueva manera A un Londres En ese momento cargado de cultura De música Pero también una ciudad Que tenía sus retos María Elena Sobre todo siendo tan jovencita Sobre todo siendo tan jovencita Pues justamente por eso Porque estaba muy jovencita No sé si ya tan viejita uno se acomodaría cualquier cosa Tú sabes que los jóvenes son muy maleables Y no, era la ciudad ideal Era una Londres En ese momento Mucho más decadente Muy decadente Ahora está maravillosa Ahora es una ciudad divina Solo que exageradamente costosa Y en ese momento Bueno, era Era una cosa loca Estaban haciendo el movimiento punk De hecho Los teloneros de los conciertos más importantes Que vi eran los Sex Pistols Pero Londres era una ciudad Que en ese momento tú entrabas A uno de esos private nightclubs Que underground Que quedaban por debajo En los basements Digamos Los sótanos Podías en los sótanos Podías tranquilamente Oír cantar Y tocar A Pat Benatar En vivo y en directo Solo para 300 personas Fue maravilloso De hecho me volví rockera Y sigue siendo mi música favorita Me gusta mucho más el rock En inglés Además lo siento mucho Pero cada cual le toca Con lo que crece Claro Fue una época muy bonita Rockerísima Fuiste a los mejores conciertos Ahora los más grandes del momento Pero hay un concierto Que para ti es inolvidable Y es el de Génesis ¿Por qué? ¿Qué pasó en particular ese día? Génesis Dios mío Fue un concierto Unívoros De las afueras de Londres Y era un concierto Con 200 mil personas Nunca había estado En un evento así Y duró Dos días Es decir Un día y una noche ¡Guau! Porque Vuelvo y repito Los teloneros eran Sex Pistols Pat Benatar Gente de ese nivel Y después A las 11 de la noche Casi a la medianoche Salió Field College Y todo el grupo de Génesis A cantar Follow you Follow me Es apoteósito Muy raro Porque la logística Era extrañísima Me di cuenta En algún momento Que me había escogido Un buen puesto Pero que no podía Ni siquiera ir al baño Porque nunca iba a volver A encontrar ese lugar Es decir En todo caso Muy organizado Ahí me di cuenta Que para ser una cosa De esa magnitud Realmente hay que tener Una logística Única Y envidiable Porque No se puede En cualquier parte No se puede En cualquier punto Probablemente A mí no me tocó No me tocaron Los de California A finales de los 60 Porque todavía era una niña Pero Me tocó ese En Newburgh De Génesis Y creo que fue uno De los últimos Porque después de eso El grupo se separó Y mira que casual Los dos grupos De los que hemos hablado De Eagles Con Hotel California Y Génesis Eran bateristas cantantes Que no es algo muy común En el mercado Quiero la siguiente canción Quiero la siguiente canción Porque quiero darle paso También Al amor En esta conversación Con María Elena Atención No estoy erizada No voy a ser así El amor María Elena El amor aparecía Siéndote muy jovencita También Claro 18 años Porque después Me casé de 19 Sí Mi primer amor Sí, mi primer amor No voy a decir Que mi primer amor Era Sting También Uff Police Pero con esa canción De Police Me enamoré De mi primer marido Me enamoré De un italiano Divino Que vivía en Londres Y me casé con él Un año después Pero con esa canción Ahí me enamoré Wow, qué lindo En ese momento De mi vida De Sting La música La música Debo de Sting Sigo enamorada La música Nos transporta Momentos Inolvidables Y dejan huellas Imborrables Como por ejemplo Tú como buena jaleña Obviamente Te encanta la salsa Pero cuando regresas A Colombia Te encuentras Con ese tipo de música A ver Y con esa canción En particular Escuchemos A dos amigos Que se amaron Por el alma Ayombe Ayombe Uy Para mi comadre María Elena Abre La introducción La introducción Está larga ¿Qué recuerdas Contra esta canción María Elena? A todo el respeto No soy vallenatera Para nada Para nada Soy calzómana Eso sí Pero cuando llegué Pero cuando llegué a Colombia Descubrí una cosa De la cual No tenía ni idea Porque yo me perdí Grandes eventos Colombianos Me perdí El palacio De la toma La toma Del palacio de justicia Armero No vivía en Colombia En esos años Y debo decir Que las noticias En ese momento No eran Tan extensas Sobre nuestro país Pero cuando llegué Mi hermano Me dijo Ve Vos no tenés idea Pero Carlos Vives Está famosísimo Porque acaba de sacar Un disco de vallenatos Pues yo no lo puedo creer Carlos Vives Yo lo conocía Era el marido De mi gran amiga Margarita Rosa Y lo había visto Cantar en el saguán Del viejo conde Aquí en Cali Pero no vallenatos Otras cosas Y de pronto Este era el disco De moda En ese momento A comienzos del 93 Poco antes de la gota fría Y me puso Y me encantó Me encantó Oír a Carlos Cantando esa música Aunque No logró Capturarme El vallenato Seguí siendo rockera Seguiste siendo rockera Pero lo mencionaste Es amigo de esta casa Quiero que cierres un poco Los ojos Porque nuestro Carlos Vives Tiene este mensaje Para ti Ojo cerrado Adelante Nuestro Carlos Hola Familia Bravísimo ¿Cómo están? Este Un saludo muy especial María Elena ¿Cómo estás? Este Gracias de verdad Por saludarme Gracias por Seguir mi música Oye mi amor No has cambiado nada No No solamente Estuve en el vallenato También hice el rock De mi pueblo Así es que Gracias de verdad Y me encanta verte Por acá En Bravísimo Así que Te mandamos un beso Y que Dios te bendiga De verdad Que guau Ah mira Bendiciones Bendiciones Carnito Venías Venías María Elena Oye Déjame empezar La mamá era de gallo Como decimos acá en Cali María Elena Venías Voy a ir a darte un beso Sí Pero claro que sí Venías de Europa Venías de una experiencia Increíble En el modelaje Habías ido también a Asia A Tokio Y qué te motiva Para venir a hacer La maldición del paraíso Quién te convence Y cómo empiezas tú A conectarte Con esa parte dramática Que no sé si era tan nueva Para ti Pero era Tu primer protagónico María Elena Era mi primer protagónico Pero debo decir Que no era tan nueva Para mí Yo desde muy niña Hice teatro en Cali Iba al TEC A Bellas Artes Sandro Romero Rey Mi gran amigo Y Te diría que mi mentor En ese aspecto Trabajaba con él Desde los 14 años Y en Italia Tenía ya Hacía una comedia En Canal Icinque Con Raimondo Vianello Y Sandra Mondaini Dos actores Muy conocidos De la época Del neorrealismo italiano Ellos eran una comedia Todos los miércoles Se llamaba Casa Vianello Era una comedia Y de hecho Es lo que más me gusta hacer Me gusta más la comedia Que el drama Y Por Al RATES Una propaganda De Coffee the Light Julio Sánchez Cristo Que era el productor En ese momento De producciones Haze Estaba buscando La protagonista Para La Maldición del Paraíso Donde tuve la suerte De conocerte Marcelo Me ya Lo que pasa es que tú Tú tenías ojos Para otras niñas Sí hombre Sí Sí Mis intereses iban Por supuesto Mis intereses iban Más hacia el Caribe Ajá Tus intereses Era un muro de Caribe Entonces Tú sabes Nada Me llamó Julio Sánchez Cristo Junto con Víctor Ballarino Y me dieron Esa gran oportunidad Que me cambió La vida Me vine a protagonizar La Maldición del Paraíso Con un contrato De siete meses Y un pasaje De vuelta Y rompí el contrato De siete meses Y me quedé Por siempre Y el pasaje De vuelta Lo usé solo Para ir de vacaciones Ay tan bella Moni Ay caramba María Elena Pero yo creo que Ese lado viajero Aventurero De siempre estar En la búsqueda De cumplir los sueños Viene en gran parte Por el lado De tu papá Y Escucha esta canción A ver Angélica Ay ya ya Cuando te nombro Segunda Me vuelve Adentro A la memoria A la memoria Un valle Válida luna En la noche Y así Y así Aquel pueblito De corto Un valle Válida luna En la noche Un valle Un hombre Arraigado A sus raíces A su Bolivia A toda esta región De Sudamérica Un aventurero Un hombre de sueños María Elena Me van a hacer llorar Ahora sí Sí Mi papá Un aventurero Completo Un bacán Un hombre Que me dijo Que tenía que perseguir Mis sueños Cuando no se usaba Que todas las mujeres Que algunas mujeres Fueran actrices Él me dijo Si es lo que te gusta Si es lo que te gusta Camonina Lo tienes que hacer Ahí está mi padre Guau Lo extraño Se murió Precozmente Porque solo tenía 66 años Guau Y Guau Piloto Aventurero Divino Un hombre Maravilloso Impulsador Inspirador Y que me dijo Que la felicidad Radica en perseguir Los sueños Y poderlos cumplir Tan bello Moni Te lleva Te lleva A recordar Para mí Al amor de tu vida Tu hijo Alejandro 19 años ya De vida No está contigo Está en Berlín Está radicado allá Háblanos de esa relación Y cómo él ha influenciado También tu vida musical A partir de los artistas Que a él le interesan En este momento María Así es Uno Cuando Si yo no tuviera Un adolescente Me habría quedado En Hotel California Y en Pink Floyd Oh mi amor Pero En el momento En que Él es un melómano Total Está enamorado Es uno de los fans Número uno De Taylor Swift Pero adora también A Serena Grandi A Dua Lipa Gente que yo no conocería Sia Sia para mí Estoy enamorada De Sia además Si no fuera por él Yo no conocería Todas estas cantantes Me gusta mucho Lana del Rey Gente de la que yo No habría oído hablar Si no fuera por Alejandro Sí Alejandro es el amor De mi vida Ahí está cuando lo engañaron Vilmente En el programa De ustedes Todavía estamos esperando El crucero Pasajes para ese crucero Ay Alejandro Mi amor Vive en Berlín Estudia en la JTV Fue un muy buen estudiante Está viviendo Empezando su vida Felicísimo en Alemania Creo que me va a tocar Seguir viajando mucho Porque no lo veo Con muchas intenciones De regresar Y bueno Ya una vez que uno Se va de la casa Tú sabes que se va Sí También Me quedé con las ganas De saber cuál es la canción Que ustedes creen Que me recuerda a Alejandro Porque hay muchas Pero también Cuando pienso en él Me dicen Ay cuando pienso en Alejandro Pienso en las estaciones de Barney ¿No? Escucha Escucha Es impresionante Descubre canciones nuevas Y es una de nuestros Grandes Fuentes de comunicación Él me manda De regalo Las cosas nuevas que salen Debo decir que hay muchísimo talento En este momento Y a él también le gusta la música En Diosajona Entonces Pues me manda Todas las nuevas Cantantes y cantantes Que Ha visto muchísimos conciertos Y bueno Si no fuera por este parón Que tuvo el mundo Pienso que en Berlín Habría visto de todo Se quedó con varias poletas Compradas De hecho Ay carambas María Elena A su corta edad De este hombrecito ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué es lo que más admiras de él? No Él es Es Me dice frases sorprendentes Y yo Tú sabes que para las mamás Los niños No crecen No dejan Nunca No dejan de ser Nuestros bebés Pero Es un gran apoyo En todos los momentos Y Alejandro Piensa Por ejemplo Que El fracaso No es No es el fracaso Como tal Sino un cambio De rumbo En el camino Que las cosas Cuando no salen bien Es porque algo mejor Nos espera Es optimista Es fuerte Pero Sigue teniendo su alma De niño De hecho Es un adolescente Todavía Pienso que va a ser Es una persona madura Y responsable Pero Pero Muy medido En sus cosas Por ejemplo No le gusta No le gusta el trago Cosa que me sorprende Porque Es una persona Muy estricta Consigo mismo Es vegano Vegetariano Si pudiera Sería casi que activista Ama los animales La naturaleza Tiene todo esto De la nueva generación Que es Realmente aprecian Lo que El mundo Y la vida La cuidan No me recibe Una correa De cuero Por ejemplo Nada que Venga de los animales Y no come Ningún tipo de carne Desde que tenía 15 años Inicialmente Empezó Porque le daba Mucho pesar Realmente De las vacas Y de los Y de Todos Y no come Tampoco nada Del mar Es una de las víctimas Más grandes También En todo esto Y que no cree En los Vegetarianos Que comen Pescado Que si eres Vegetariano Eres vegetariano Y punto Entonces Está casi que Cercano Al veganismo Y Todo lo hace Para la naturaleza Es una generación Que tiene ese Chim Que vienen con eso Más allá De una herencia Cultural Como que lo traen Traen esa conciencia Con el planeta Bueno Llegabas En 1992 Noventa y dos Noventa y tres Hacer la maldición Del paraíso Vamos a hacer un recorrido Por esos galanes Que han marcado Tu carrera Y tu vida María Elena Por ejemplo Mira este galán Que te encontraste En ese año Míralo Mira esa belleza Dios mío Guau Que si Ah que tal ¿Dónde está En este momento? No tengo ni idea Yo tampoco Yo le perdí un poco La pista Pero en ese momento Era el hombre del momento El galán Por el que todas Suspiraban además Con unas cualidades Artísticas muy Muy altas María Elena Era un galán Que actuaba muy bien Así es Así es Casi que De todos y cada uno He aprendido algo La maldición Del paraíso En concreto De toda parte De esta Nueva generación Entre En la cual te incluyo Martínez Juan Carlos Vargas Yo Que protagonista Por primera vez Salimos de ahí Pero tenía un elenco Prodigioso Entonces me tocó Trabajar al lado Me tocó No Tuve la suerte De trabajar al lado De Teresa Gutiérrez De De Pepe Sánchez De Humberto Dorado De gente De un calibre Que Bueno Que maestros Dirigida por Víctor Mayarino También Un grande De la televisión Y Qué suerte Esas son las cosas Hay Hay cosas Que 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 te ganas Y hay otras Que te llegan Como Como un regalo Del cielo Regalo del cielo Como cuando llega La vida De blanco Con este Otro Galanzazo Osvaldito Excelente Me encantaba Era Es una gran persona Sé que Ha tenido Ha sido un poquito Controvertido Por ciertas cosas Que se han dicho Pero yo Trabajé con él Un año y medio Y debo decir Que lo recuerdo Como una persona Muy Con un gran calor humano Tratado muy bien Igual A todo el mundo Y Bueno Conmigo no hubo rollo Llegamos a tener Buenos compañeros Buenos amigos Buenos compañeros De set Tengo buenos recuerdos Esvaldito Es una persona espiritual También Le gusta Creen en Dios Y creen A mí me gustan Las personas espirituales Me parece que La espiritualidad Es una parte Muy importante Es fundamental De la vida María Elena Tienes el teléfono Por ahí cerca Estamos teniendo Un problemita De comunicación Agarra el teléfono Y póntelo en la oreja Así Tengo el teléfono al lado Dale Póntelo en la oreja Como si estuviéramos Hablando por teléfono Póntelo en la oreja Normal Y habla por ahí Exactamente Ok Perfecto Ahí estamos mejor Ahí estamos mucho mejor Este Me encantó Esta pareja me encantó Este es un galán Increíble Bello Carismático Mira la imagen María Elena por favor ¿Puedo llamar? ¡Guau! ¡Qué mucho Javier Gómez! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Sí Venganza Que fue mi último Muy antagónico Digamos Con Venganza Me gané El segundo De Reinoela Y el primero Me lo gané Con la vida Y estuve nominada También a Lindia Catalina No logré por este teléfono ¿Me oyen? Sí, te estamos oyendo Tranquila Sigue Aquí estás ¿Te gustó hacer esta serie Maravilloso? Si es un personaje diferente Ok Volvio Dímelo Si prefieren que me vuelva a poner los AirPods Ahí por el teléfono está bien Ahí por el teléfono está bien así en la oreja María Elena ¿Te gustó esta experiencia de hacer un antagónico? Era algo diferente En esta serie que para mí es una de mis favoritas ¿Venganza? Me encantó Me encantó Qué delicia Por alguna vez ser la mala Aunque ya me había tocado en las aguas mansa Ser Melisa Maura Que era una mujer mala Que no es Rosario Montes Pero era una cantante de cabaret también Pero este era un real Un verdadero antagónico Y me encantó Poder hacer en la ficción Lo que uno no puede hacer en la vida real Claro Sí Sí, sí Repetiría Si me quieren seguir viendo de mala Bienvenidos Una mala Una mala elegante Una mala con caché Esta fue una adaptación De The Revenge Y en ese personaje Tú eras La ideal La que calzaba En la talla perfecta Tenemos sorpresita para ti Un saludo Muy especial Atención A María Elena La conocí hace Cinco años Haciendo un casting Para la serie de crianza De RCN Y después Hicimos justamente La serie juntos Así que Hace cinco años Que tenemos una linda amistad Y la verdad Una de las cosas Más lindas Que me ocurrió En Colombia fue eso Haber tenido la posibilidad De trabajar con María Elena Porque es una persona Muy talentosa Es una mujer guapísima Y es un gran ser humano Así que Fue una compañera De escena maravillosa Y desde esa época Hasta hoy Seguimos manteniendo Contacto Y me da muchísimo gusto Poder saludarte Chuchi Te mando un beso enorme Enorme Y recordar Que tenemos Un proyecto de teatro pendiente ¿Cómo era ese título? Un argentino con ideas Un argentino con ideas Un argentino Un beso enorme Cuídate mucho Adorable Javier Gómez Qué personaje No saben Qué hombre De verdad Y es verdad Tenemos un proyecto De teatro pendiente Lo estoy escribiendo Y lo vamos a hacer Él y yo Un argentino con ideas Maravilloso Con un sentido del humor Único Gran compañero de set No, no Me encantaría volver A trabajar con Javier La verdad Tan bello Muy de la casa También bueno Si hay hombres galanes Que marcaron tu vida Tu carrera Compañeros También hay mujeres Que no solamente Compartieron el set Sino que nos dejaron Y me incluyo yo Grandes enseñanzas En este oficio Del arte dramático Ella es Mírala Gracias a Bravísimo Puedo saludarte Puedo decirte Que me has hecho Mucha falta En todos estos meses Tú sabes Tú sabes que te quiero Mucho Desde siempre Somos amigas Desde hace muchos años Y aunque a veces No logramos vernos Con la frecuencia Que queremos Hay un enorme cariño De parte y parte Te deseo Te deseo Lo mejor Lo mejor En tu vida Con tu familia En tu profesión Te sigo Siempre veo Todas tus Bellísimas fotos Y apenas Logremos Superar Esta etapa Tan extraña Y tan complicada Nos reuniremos A desatrasar El cuaderno Un beso Querida mía Todo Mi cariño Consuelito Todo mi amor Todo mi amor Le tienes toda la razón Nos uné a una amistad Desde hace Más de 25 años Y te considero Una de mis grandes Amigas Y nutro un afecto Profundo por ti Además de una gran admiración Como mujer Como actriz En todos los aspectos Estoy muy afortunada De tenerla como amiga Está muy bien Consuelito Claro que sí Y por supuesto También todo nuestro amor Admiración Y respeto Para ella Pero para ti también María Elena Contigo se charla Muy rico Se nos pasa el tiempo Así volando Delicioso Y ya para finalizar Tú siempre luces Impecable Tienes una belleza Natural Llevas luz propia ¿Cómo mantenerse Así como tú? Danos Tres consejitos Buenas Costumbres de vida Creo que La alimentación Es fundamental El ejercicio Cosa en la que Cual yo no creía Cuando te conocí Marcelo Yo nunca había ido Había tenido un entrenador Había ido a un gimnasio Hasta Hasta mis 35 años Creo Y Ahora descubrí Que el ejercicio Es algo que realmente Mantiene el cuerpo Muy bien Pero creo Que es una cuestión También de actitud El tiempo Y la edad Van un poco Por dentro Yo he conocido Gente muy joven Que se ve Muy mayor Porque no tienen una buena actitud Porque se sienten Que ya han vivido Porque no tienen ilusiones Esperanzas Y he conocido Y he conocido Hay tantas cosas Hay tantas cosas Hoy en día Existen buenas máquinas Existen complementos Alimenticios Que te pueden Ayudar muchísimo Y bueno Y bueno No fumen No se expongan Al sol Cosas como esas Que ya los jóvenes Descubrieron Porque hoy en día Los jóvenes Son muy sanos Y van Van al gimnasio Regularmente Yo creo Que en todo caso La luz Por ejemplo Viene de adentro Y bueno De verdad Diferente De verdad El paso de los años Pero que vengan Con salud La salud Es el tesoro Más grande Que tenemos No la arriesgaría Por ningún procedimiento Estético No La única cirugía Que tengo La llevo con orgullo Y es una cesárea Y no la muestro Porque es muy bonita Pero cuando la veo Te doy gracias a Dios Tan bella María Elena Tú siempre tan bella Tan simpática Tan entregada Con nosotros Esta es tu familia La familia bravísimo Extraño esos abrazos Esos besos Que nos damos en el sofá Ya eso va a volver Mi amor Te los voy a volver a dar Por favor Cuidadito Cuidadito Porque voy Y a ti también Moni Y voy por mi pasaje De cincero Y por mi cobija Pero sobre todo Por un abrazo Y la verdad Es que te llevamos A dar ese pasaje Del crucero Pero justico Justico Llegó la pandemia Llegó la pandemia Ahí lo tenemos Bueno Yo tengo paciencia Yo tengo paciencia Y pídanle los consejos A Carlos Vives Porque veo que no ha cambiado Pero ni esto Está igualito Un bravísimo gigante Para María Elena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!